En el año del noventa Justo siete de febrero En el retén de la noria Dos michoacanos cayeron Setenta kilos de hierba Les decomisa el gobierno Salieron desde su tierra De Cicuirán, Michoacán Llevaban a aquella hierba A la frontera entre J Nico Duarte y Mario Núñez Ni me quisiera acordar De Cicuirán, Amitoya En autobús la llevaron Hay una troca por blanca Ya los estaba esperando Vuelven a enclavar la mota Que a Matamoros llevaba Los dos iban muy contentos En los dólares pensaban Pero al llegar a las norias La federal les gritaba Que detuvieran la troca Les decomisan la carga Maltrechos y adoloridos Los enviaron a la cárcel Los llevaron detenidos Entre doce judiciales Al Cerezón, Matamoros Entre veintiuna y Gonzales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!